Para iniciar el año, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco tiene descuentos durante los primeros tres meses del 2020. Durante el mes de enero, se aplicará un 10% de descuento en el pago del refrendo vehicular y un 5% de descuento durante los meses de febrero y marzo. De acuerdo a lo publicado en el periódico oficial en el Estado de Jalisco, en la Ley de Ingresos 2020, el costo del refrendo vehicular para autos, camiones, camionetas, tractocamiones y remolques quedó fijado con un monto de 649 pesos. Además, se deberá solventar una cantidad de 53 pesos para apoyar a la Cruz Roja y a la Casa Hogar Cabañas. Es importante precisar que a partir de abril el incumplimiento en el pago del refrendo vehicular generará recargos y posibles multas, por lo que se invita a los contribuyentes a evitar las sanciones y aprovechar los descuentos durante los primeros tres meses del año, informó Luis Everardo.